La dirección y los trabajadores de la empresa de líquidos orales Medilic de Granma tiene como principio enfocarse en la solución de los problemas. De ahí que más de 200 sean aneristas. Desde la investigación y la creatividad, enfrentan las carencias de materia prima impuestas por el bloqueo. Se han propuesto que el 85% de sus producciones sean con recursos genéricos. Y es a partir del proceso de desarrollo de productos naturales y productos alternativos que nosotros hemos ido buscando, abarcando esa brecha que existía de diferencia entre un 85, un 45, un 40%. Convenios con centros de investigación y otros actores económicos tienen entre los productos que se comercializan prioridad. Se está trabajando fundamentalmente el tema del aloe. Se está trabajando el orégano, que es otra de las líneas de producción. Se está trabajando con la cúrcuma, con el Centro de Desarrollo de Aplicaciones Luriales, el SEADEN, con el tema del curmer y gotas nasales. Y que después van a continuar otras formulaciones más de conjunto con ellos. Y se está trabajando también un grupo de productos a partir de la obtención de extractos aquí mismo en Medellín. Trabajar con el principio de la economía circular es también garantía. Ir a la economía circular es una forma de impactar también en la organización. Y lo hemos visto, lo hemos comprobado a partir de esta situación en la cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros a partir de relaciones con determinados clientes, lo hemos conveniado así, existe un contrato de que nos retornen los envases y las tapas. Y ya por esa vía hemos tenido un impacto, está en el orden de los 70.000 unidades que ya hemos estado utilizando. También hemos estado aprovechando, aprovechando todos aquellos, algunos de los recursos que en la economía lineal normal se estaban desechando o se estaban comercializando a las empresas recuperadoras de materia prima y que la hemos incorporado también a ese ciclo productivo, como son las cajas donde vienen tapas, donde vienen algunos frascos, donde vienen los estuches. Y ya han salido muchas producciones. Prácticamente el mes de agosto, un ejemplo, el mes de agosto, nosotros lo hicimos sin cajas aquí, pero fue utilizando las cajas, es decir, aplicando la economía circular. Que el próximo sábado 8 comience por este centro la jornada del trabajador anidista es el resultado de un colectivo que apuesta con inteligencia porque los problemas son para solucionarlos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.